El poema El Cuervo El poema narrativo que transcurre en medio de un ambiente romántico, conforme a las características del romanticismo como movimiento literario. Gusto por lo misterioso, por los ambientes nocturnos o por la naturaleza que se muestra en momentos de máxima fuerza. No es un poema misterioso ni enigmático, sino perfectamente explicable y entendible. Y quien mejor lo explicó fue el propio Edgar Allan Poe en 1846, cuando pronuncia ante un auditorio una conferencia en la que revela cómo compuso este poema. Esta conferencia o artículo se titula Filosofía de la composición. Nos vamos a detener de forma resumida en esos pasos o aspectos que Poe tuvo en cuenta antes de ponerse a escribir el poema El Cuervo, según comenta en esta conferencia. Por lo tanto, comenzamos. Para comenzar hay que decir que Allan Poe prefiere callar el motivo real y verdadero que desencadena la escritura de este poema. Y dice en esta conferencia, dejemos de lado, como ajeno al poema per se, la circunstancia o la necesidad que en primer término hizo nacer la intención de escribir un poema que se adecuara a la vez al gusto popular y al crítico. E inmediatamente comienza a explicar cómo pensó escribir el poema El Cuervo, los pasos que fue dando antes de empezar la escritura del texto. Y lo primero en lo que pensó, según nos revela, fue la extensión del poema, que en este caso quería que tuviera en torno a los 100 versos. Es la extensión apropiada, nos dice, para que haya unidad de impresión para el lector. Lo que quiere decir Poe es que 100 versos es la extensión idónea para que el lector no pierda el interés en la lectura y para que su comprensión sea unitaria y total. El Cuervo contiene concretamente 108 versos. El segundo aspecto que le interesa a Poe a la hora de empezar a escribir El Cuervo es el efecto que debe o puede producir el poema. Poe pretende, en este sentido, hacer el poema universalmente apreciable y añade que la belleza constituye el único dominio legítimo del poema. Por tanto, a Edgar Allan Poe le interesa el efecto estético del poema, crear belleza, que el lector perciba la belleza como valor estético. El tercer aspecto del que habla Allan Poe es el tono del poema. Y ese tono no es otro que el de la tristeza. Cualquier género de belleza en su manifestación suprema provoca invariablemente las lágrimas en un alma sensitiva. La melancolía es, pues, el más legítimo de los tonos poéticos. Por tanto, El Cuervo será, según su objetivo, un poema triste y un poema melancólico. El cuarto aspecto que tiene en cuenta Poe es un pivote sobre el cual pudiera girar toda la estructura, según dice en esta conferencia. Ese pivote no es otro que un estribillo. En consecuencia, nuestro poeta piensa en un estribillo para su poema. Y ese estribillo aparecerá al final de cada estrofa de seis versos. El siguiente elemento que busca Edgar Allan Poe es la naturaleza del estribillo. El estribillo debía ser breve. Y esto me condujo a emplear una sola palabra como estribillo. Esa palabra, como ya se sabe, es, en inglés, nevermore, nunca más. Y nos explica algo curioso. Nos dice que el estribillo debía cerrar cada estrofa y para tener fuerza debía ser sonoro y posible de énfasis. De manera que, añade Allan Poe, en semejante búsqueda hubiera sido absolutamente imposible pasar por alto la palabra nevermore. Nunca más. Por tanto, ya tenemos al enamorado, al cuervo, el tono, el estribillo y la extensión. Pero nos queda el lugar en el que se va a desarrollar la escena. Poe había pensado en un bosque o en el campo, pero lo que verdaderamente le interesaba era un espacio limitado, es decir, una habitación. Decide entonces desarrollar la escena en una habitación o un cuarto de estudio o un aposento que estuviera muy impregnado por el recuerdo de la amada del personaje, la varias veces mencionada Lenor. Y en esta escena piensa en cómo introducir al cuervo. En este sentido, era inevitable, afirma, que el cuervo entrara por la ventana. Después, Poe indica que creó para el poema una noche de tormenta, de viento y lluvia, lo que daba lugar a que el cuervo buscase refugio, además de que la tranquilidad del cuarto contrastaba fuertemente con la atmósfera exterior. Con respecto al hecho de que el cuervo se posee en un busto de palas que tiene el protagonista en su habitación, Poe afirma que le interesaba el contraste entre el blanco del mármol del busto y lo negro del plumaje del cuervo. En conclusión, se trata de un poema narrativo con dos personajes, un estudiante o personaje joven que ha perdido a su amada y con la que ha compartido sus momentos de amor en ese aposento en el que irrumpe el segundo personaje, un cuervo que busca refugio en una noche de gran tempestad. El cuervo repite una palabra de forma insistente, una palabra de gran sonoridad en inglés, Nevermore, cuyo sentido se acopla perfectamente a las preguntas que le va haciendo el protagonista, una vez que ha logrado entrar en la habitación. La trascendencia e importancia de las preguntas va en aumento hasta que llega a lo que realmente le interesa al protagonista enamorado, saber si existe un más allá en el que pueda encontrarse con su amada Lenore. La atmósfera es puramente romántica, la noche, la tempestad, la fantasía sobre la posibilidad de que quien llama a la puerta es el espíritu de la amada muerta, lo cual es un efecto que logra Alan Poe inteligentemente. Y el cuervo es la excusa para que el personaje protagonista, un personaje solitario, indague en sus preguntas trascendentales acerca de su amada muerta, llevado por el sentimiento de angustia y de amor dolorido y desesperado. Y es todo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!